Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y bien veréis a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Go Galaxy Supernova Hace ya bastante tiempo que no subo, la verdad, y pronto volveré con el tema del equipo del suscriptor Que de aquí muy pronto podréis volver a escribir a lo loco que jugadores queréis ver, ¿vale? Así que id buscando que jugadores están en el Galaxy para decídmelo, ¿vale? Mínimo tiene que haber 11 para hacer un capítulo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en este vídeo he pensado, ¿qué hubiera pasado si el Génesis hubiera cambiado? O sea, quiero decir, si el Caos hubiera salido ganador y hubieran tenido que elegir entre Gaia, que es el Génesis Y los del Prominence y Diamond, o sea, para mí el verdadero Génesis está aquí, ¿vale? O sea, para mí, gustos personales, ¿vale? Cada cual ya, pues, opina distinto Yo creo que Nero obviamente no se tocaría, ¿vale? Obviamente Valin también es un gran portero, así que tampoco lo descartéis como a portero titular Es un gran portero, es un gran... Es un jugador que puede jugar en muchas posiciones Lo habéis visto de medio, lo habéis visto de portero y lo habéis visto de delantero O sea, no lo hemos visto de defensa Por desgracia, pero lo habéis visto de portero Y ahora en Ares, pues, está en su forma no alius, ¿vale? O sea, de nuevo de portero, así que... Ojo, yo tampoco lo vería una mala opción de portero Ojito, de verdad, os lo digo, ¿eh? Si no aparece Nero, yo, de verdad Pondría a Valin, que es uno de mis favoritos de titular Luego, defensas Obviamente yo pondría a estos dos Son unos tochos, la verdad Si tuvieran aquí sus técnicas originales O sea, sería la hostia, de verdad, ¿eh? El rompehielos y... La otra técnica no me acuerdo Pero bueno, también hubiera puesto a Clear O a Iser de defensas De titulares, ¿vale? Que me encantan O sea, yo las pondría de titulares, ¿vale? En vez de estos dos Pero bueno, para hacer un equipo más complicadete De joder, pues igual sí que meto estos dos Se quedan ahí, ¿no? Luego, al medio del campo está Bellatrix He puesto a Saco, ¿cómo se llama? Este ya casi no me acuerdo cómo se llamaba Eh... Hanus He puesto, básicamente Capitanes de cada equipo Más o menos, ¿no? Los más importantes Y los que yo, pues a personal gusto Pues creo que Están bien Bueno, Hit creo que es un buen jugador ¿Vale? Creo que es un buen... Un buen medio Así que lo he incluido Y este, pues también, ¿no? No sé, no sabía qué meter ahí más Pero yo creo que estos están bien de suplentes Aunque Valin Yo os lo digo, ¿eh? De verdad que Valin merece ser titular Estos dos también deberían ser Como ya he dicho, titulares Y luego en la delantera Pues tenemos a Torch Obviamente a Gacel O sea El tridente con El capitán Con... Con Shen Y Mercury O sea Es que no puede faltar, ¿vale? O sea No puede faltar Y ya está Y ya está Bueno, entrenador La betán Bueno, si es posible, pues Ya me decís Este es el once Que para mí, pues Obviamente estos Los acabo de fichar No están entrenados Algunos Así que los entrenaré Si eso No me costará nada La verdad Para mí ¿Vale? Para mí Gustos Como de... Antes de nada A ver Como debería ser Sin gustos, ¿vale? O sea Sin gustos Quiero decir Sin... De estos que... Bueno, da igual Me estoy rayando, ¿vale? Me estoy rayando muchísimo A nivel personal Pondría estos A estas dos aquí ¿Vale? Para hacer un equipo más fuerte En defensa Metí a este Y meto a este, ¿vale? O sea Estos deberían estar en Genesis Estas también Pero de suplente Estas dos Pero en este caso Las voy a meter de titulares Porque me gusta muchísimo Balin En este caso, pues Lo mismo que... Lo mismo Os digo Pero Nero es que es un portero Aquí de Galaxy Que es tremendo, ¿vale? Nero es uno de los mejores Porteros de Galaxy Pero eso no influye aquí Bueno, en gustos Así que... Mierda Eh... Para mí Balin titular Aunque Nero es brutalísimo El portero, ¿eh? Eh... Y creo que no tocaría Nada más Sinceramente Aunque... Bueno, quizás tocaba esta Y ponía hit ¿Vale? Pero creo que no se le tocó Con mucha importancia Pero... Pero bueno Y bueno, chicos ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué creéis? ¿Qué... O sea ¿Qué génesis? ¿Qué génesis hubieseis Hecho vosotros? ¿Qué jugadores hubieseis Puesto? Eh... ¿Qué formación? ¿No? Eso es lo que a mí me... Pues... He pensado Y me ha parecido curioso Y espero que... Pues que os haya gustado Y a ver ¿Qué hubierais hecho vosotros? Porque la verdad es que A mí me ha costado Un poquitito, ¿eh? La verdad También hubiera puesto De portero Pues a Galileo, ¿eh? No es... No es un portero Que, bueno Pues no está A la talla de... De Balin Y... O sea No está ni a la talla De Balin Ni dinero Ni... Uf... Ni Beluga Ni nadie Así que quizás descartado Pero quién sabe Eh... Tampoco hubiera sido Una mala edición Supongo No creo que sea mal portero Y nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo, un fuerte abrazo Un besazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós